...técnica y también una capacidad de afrontar la competición y de gestionar las emociones importantes. Ahora acaba de terminar la segunda australiana, Fogel Irmun. Nos quedan las dos estadounidenses y la lituana, Sostakaite, Fausta Sostakaite. Pero aquí tenemos a Linnun. Ayer en los entrenamientos yo la vi y estaba muy bien. Atención al artístico. Las gimnastas estadounidenses están cuidando este aspecto mucho. Pues ya les hacía falta, ¿eh? Porque ha habido alguna rodilla por ahí de libro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Un ejercicio con las manos, los brazos, los detalles. Están cuidados. ¡Qué pena esa caída! Es que te descoloca psicológicamente. Es una pena. Sale con una cara que dice todo. No está contenta. No está contenta de Nimitzu no. Viene del anterior ciclo olímpico. Está adaptándose al nuevo código. Fausta Sostakaiter, representando Lituania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!